Hola gente, soy Marcia, estamos en un nuevo video y bueno, tenemos nueva promo de Pau Patrol me la acaban de enviar, así que bueno, obviamente vamos a reaccionar le gusta ahí el nuevo póster que pegué hay otros ahí, hay dos, ahí, ahí, mira ahí, para que me corro, ahí está ese nuevo póster que pegué, que me lo gané en una juntada brony, pero bueno, tenemos nueva promo de Pau Patrol sobre nuevos episodios de la temporada 10 pero episodios en español latino, y es que bueno, esta broma la acaban de enviar, lo grabó un suscriptor, lo grabó Alan así que le mando un gran saludo, Alan, un crédito, todo el crédito para vos porque vos lo grabaste, muchísimas gracias bueno, vamos a reaccionar a esta pequeña promo que nos enviaron trae cosas muy importantes, ahí sale Marshall Zuma Sky Sweetie, ojo no te pierdas, Pau Patrol, Mighty Paps nuevos episodios, próximas semanas, 6 y media de la tarde ojito, se viene, por fin, se confirman los nuevos episodios de Pau Patrol, se confirman los nuevos episodios de Mighty Paps de la temporada 10 se vienen próximamente, el próximo fin de semana a las 6 y media hora Colombia o México lo que dijo, pero más o menos se viene, no sé, creo que, bueno, supongo que debe ser este fin de semana o el próximo a lo sumo pero, bueno, yo creo que es este fin de porque si se lograron esta semana el próximo fin de, así que son estos días así que se viene el próximo fin de semana nuevos episodios de Mighty Paps en español latino por fin lo van a pasar todos los de la temporada 10 como todos atentos este fin de vamos a escuchar de nuevo la hora porque no me quedó el todo claro esperen 6 y media de la tarde México 7 y media de la tarde Colombia o sea que sería 4 y media acá en Argentina porque con México no, 3 y media porque con México nos llevamos 3 horas bueno, después vamos viendo con Colombia creo que nos llevamos 2 horas si no me equivoco así que bueno, entre 3 y media y 5 horas sería acá en Argentina más o menos a ver, quiero ver para qué lo confirmó la hora de México así que esperen hora México son la 1 y acá son las 4 list, 3 horas nos llevamos así que a las 3 y media hora Argentina se va a estrenar este fin de semana este próximo fin de semana los nuevos episodios de Mighty Paps de la temporada número 10 ya saben Sweetie El Alcalde, etc grandes episodios se vienen este fin de semana por fin en Nick Jr así que como lo voy a tratar espero que bueno, lo puedan grabar algunas personas los que tengan Nick Jr. y demás y los puedan después compartir para que bueno todos los tengamos en español latino los que no tengan Nick Jr. y demás los puedan ver así que nada gente se vienen nuevos episodios de Mighty Paps por fin se vienen los episodios de Mighty Paps de la temporada 10 en español latino se vienen este fin de semana así que nada gente espero que les gustó mucho este pequeño video le agradezco a Alan por pasarme la promo no la voy a subir porque la anterior vez había subido una promo que me la había mandado tener un suscriptor creo que fue Gael Galarza y la había subido la había publicado como promo y YouTube me le tiró el video así que por las dudas no voy a o sea me había puesto no me lo había tirado así que me había puesto copyright derecho a autor entonces dije por las dudas lo voy a borrar así que nada eso es lo que solo voy a subir la reacción y ya está así que nada gente de ella por todo cuídense mucho que tenéis este día y nos vemos en la próxima chau los quiero